Acá en la planta externa donada por Minera Antamina y estamos justamente con el responsable del hospital de Borás, el señor Antonio Linaia. Don Antonio, muy buenos días. Muy buenos días. Supongo que usted habrá leído el informe que ha emitido la Contraloría Regional. Sería la que han hecho una visita y lo que estamos observando ahí dice que han encontrado una serie de irregularidades o observaciones. ¿Qué es cierto de ahí? En todo han hecho una información falsa, porque la información que se le dio lo han transgiversado. En primera instancia se le dijo que la planta de oxígeno está generando el 27 metros cúbicos por hora, pero no es para que pueda abastecer a todo el hospital, solamente abastece a un 50% nada más. Y ellos lo han transgiversado diciendo que la pureza no es para la medicinal, porque está a un 89%, que es totalmente falso. Se le explicó que la pureza para que sea un oxígeno medicinal es el rango de 90% a 96%. Ese es el rango para que sea un oxígeno medicinal. Y en su caso ellos dicen que no es medicinal, totalmente falso. Aparte, nos explica que los balones, los balones no, esos soportan a temperaturas altas, no tiene que ver nada. Que podría ocasionar accidentes. Usted lo ve en la baranda. Ningún accidente podría producir, porque si se cayó en un movimiento, la baranda choca. Y por todo motivo, tampoco es falso el que puede producir un accidente. Por otro motivo, hemos ingresado al almacén y ahí está más tranquilo para que no esté. Otra cosa, explicaron que los puntos de oxígeno de UCI, que no estaban completos, totalmente falso tampoco. Que estaban funcionando sin oxígeno los pacientes de UCI. El uniforme yo lo pongo que sí estaban. Yo les he llevado a ellos mismos que no quisieron entrar a UCI, diciendo que había pacientes de COVID y que ellos no podían entrar. Por tal motivo, por la pantalla vimos, y les expliqué cuáles eran los puntos de oxígeno, cuáles eran los puntos de vacío y cuál es el aire medicinal que entraba para las máquinas. Pero en su informe, ellos hablan otra cosa. Ellos dicen que la planta de oxígeno, no les está llegando oxígeno a los pacientes de UCI. Si eso fuera cierto, ¿cuántos muertos ya hubiéramos tenido? Todos los pacientes de UCI. Ellos están con 15 litros por minuto. ¿Cuántos pacientes? Son 12 pacientes en UCI que están. De los 12, en ese momento hubiesen fallecido todos, porque no tienen el oxígeno necesario. El oxígeno ahorita se está yendo para... No hay ningún problema con el oxígeno, porque se está yendo normal para todos los pacientes que están hospitalizados. Ahora, señor Minaya, pero cuando la Contraloría hace este tipo de informe... Bueno, yo tengo conocimiento de que muchos de ellos no son ingenieros, la mayoría son contadores. Exactamente. ¿Vienen acompañados de un equipo de técnicos para poder justificar este informe? No tienen, justamente cuando yo he presentado el informe a la dirección, el último lo he puesto, que vengan con un profesional capacitado en la materia, para que no haya estos problemas y estén transversando las cosas. Eso es lo que he presentado en mi informe. ¿Nunca lo han hecho así? Nunca lo han hecho, solamente dicen que son abogados, pero un abogado no es experto en la materia. Ellos escriben lo que ven y nada, pero no es así las cosas. Ahora, no sé si podemos acercarnos un poquito más. Por ejemplo, acá en la planta, los valores indican que puede cambiar la temperatura. ¿Eso puede darse de un manera o no? No, 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 no. Porque para que se haga la prueba hidráulica, es una presión y cuando hay presión hay calor. Llega a por lo menos un calor de 300 a 400 grados y la botella no explosiona. Cuando explosiona la botella es porque ya no sirve. ¿Cuando han venido los de la controlidad? ¿Tú han dado supervisado así como yo también de lejos, no más han visto o han entrado? No, no han visto así, no más que estaba acá, nada más. ¿Entonces, o sea, ni siquiera ingresa adentro? ¿No lo han llamado a usted? Acá sí, conmigo mismo, yo les expliqué. Yo les expliqué, pero no me han entendido. Entramos, que la planta dio fin, lo podríamos... A ver, vamos a ver, vamos a ingresar la prefección para poder verificar si es que realmente hay unos informes que hace la Contraloría, posiblemente con una buena voluntad de fiscalizar, pero ya se pues cometen aparentemente errores. Hasta el señor Manuel Milagro, el otro responsable, no lo está explicando. Ya vamos a ingresar a ver. Ya está. Esa es nuestra planta dio fin. Se recorriban en los signos los siguientes. Que llevan los signos de la misma planta que nos han dado los signos, es de 240 a la noche. ¿Cuántos? 40. 240 a la noche. De acá, de acá, de acá, de acá, que tenemos allá. ¿Esto se le dice para UCI, no? No, para todos los hospitales. Y para UCI, directamente, igual también. Sí, de acá. Vamos a ver, ¿cuál es la planta para UCI? ¿Dónde está ubicada para UCI? Para UCI, está ahí. A ver, vamos a ver. Porque ya han dicho, pues, que no está llegando el oxígeno a la unidad de cuidados intensivos. Y eso, pues, es un terreno. Y eso, pues, es un terreno. O sea, es un terreno de instalación. Y eso, al menos, paga COVID. Si cierra eso, no llega a la gente. Si se cierra, se muere la gente. Ay, Dios mío. Y acá nos está explicando, Antonio. Me va a hacer una pregunta. Estoy esperando acá, ¿cuál es el hielo? Es los oxígenos líquidos. Sí. Mediante de sus calores acá, acá tenemos un tranquilizador, que pasa, pasa, que es un cuadro de vacío, es loco, víctima. Ay, ya, ya. Ok, ni siquiera ese tipo de citación han recibido los señales estos de la Controlería. Ningún tipo de citación no está acá. Cantemos, como dice, que está acá, sin operativo, que es el centro, que está sin operativo. Se termina el auxilio de acá, se pone acá, tiene una empresa proveedora, ya son los activos que nos quedan bien. No estamos sin operativos, como dice, que es el centro de la Controlería. Muy bien.